Es el ser más especial que Dios acabe. Cuando Él creó los animales, creó los peces, creó todas las cosas, al crear al hombre dice, decidamos y hagamos, al hombre abre la imagen y semejanza. Por eso el ser humano es un ser tricótomo, según establece el 1 Tessalonicense 5.23. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Los animales, según establece el 19.4, solamente tienen alma, que es su sangre. Cuando mueren, terminan. Pero nosotros seguimos viviendo después de la muerte. Hay mucha gente que a veces no sabe que ellos tienen espíritu, que tienen alma y que no van a morir, aunque la palabra muerte lo que significa es separación. Existe la muerte física, que es la separación de la materia y del espíritu. Existe la muerte espiritual, eso nos recuerda cuando Jesús dijo, deja que los muertos, el crío es muerto. Y también existe la muerte eterna cuando alguien muere sin Cristo, cuando ya no hay oportunidad. El pecado nos separó de Dios. Había una buena relación entre el hombre y Dios allá en el huerto del Edén. Había una buena relación del hombre, Dios descendía, conversaba, compartía con el hombre, pero por el pecado, pecado es violación o transgresión a los preceptos o a las ordenanzas que Dios ha establecido. Inmediatamente el hombre pecó, se rompió esa relación que existía entre Dios y el hombre. El hombre disfrutaba, el hombre gozaba, el hombre vivía una vida placentera en Dios. Porque cuando el hombre está cerca de Dios, cuando el hombre vive bajo la voluntad de Dios, cuando el hombre vive bajo la guianza de Dios, la protección de Dios es una vida de paz. Pero el pecado rompió esa almohadilla. Dame decirle que el pecado produce dolor. La gente que vive el Evangelio, la gente que ha nacido de nuevo, la gente que es evangélico de verdad, entiende esta palabra. Ahora, el que no ha nacido de nuevo, todavía no entiende lo que es sentir dolor cuando se peca. Yo recuerdo que en una ocasión me llamó una hermana, me dijo, Pastor, me llamó llorando. Digo, ¿qué le pasa, hermana? ¿Quién se le murió? Dice, no, Pastor, tengo cinco años en el Evangelio. No había pecado contra Dios, pero he fallado. Estoy triste, estoy grave. Tengo un fuerte dolor, Pastor, venga, para que oren. Yo quiero confesarle, yo quiero decirle lo que me pasó, porque yo no puedo estar en esta situación. Fui corriendo allá, ese es el trabajo del Pastor. Arranqué para allá de una vez, porque a veces la gente no sabe, mientras usted duerme, el Pastor está trabajando. Mientras usted duerme, el Pastor está hablando. A veces uno sale los domingos de la iglesia y mucha gente detrás de él. Pero, ese es el otro trabajo. Y lo vamos a hacer, yo recuerdo que yo dure, voy a terminar esto. Cuando esta hermana me llama, que voy a su casa, me dice, Pastor, el Evangelio que yo viví es un Evangelio de paz, pero yo le falté al Señor, yo necesito confesarle lo que me pasó. Ella me dijo, pasó esto y esto y esto. Oramos con ella, ella lloró mucho, y dijo, ahora tengo paz en mi corazón. ¿Por qué pasó esto en esta señora? Porque ella había vivido el Evangelio de verdad. No había vivido un Evangelio carabelita. No sé si aquí entienden ese término. A las piezas malas ya le llaman pieza de los vehículos, pieza carabelita. Pero el Evangelio verdadero produce un cambio de adentro hacia afuera. ¡Oh, gloria a Dios! El creyente verdadero sabe lo que es la paz que produce Dios en la vida del ser humano. Y aquella mujer me dijo, ahora tengo paz. Ahora me siento bien, Pastor. El pecado produce dolor. Por eso nosotros todos los días le decimos, Señor, no me dejes pecar. Señor, no me dejes pecar. Señor, yo tengo un lema en mi mente, mi maestro no le agrada eso. A mi maestro, Jesús, no le agrada que yo haga eso. A mi maestro no le agrada que yo haga eso. A mi maestro no quiere que yo haga eso. Eso siempre está en mi mente. Porque lo que ha producido esa reconciliación que ha tenido el ser humano con Dios le ha producido una paz. Inmediatamente nosotros venimos a los pies del Señor. Inmediatamente nosotros reconocemos que somos pecadores. Se manifiestan en nosotros los frutos del Espíritu. Y aparece el amor. Ese amor que habla el Apóstol Pablo. Cuando una vida viene a lo que es de Cristo, que Cristo entra en su corazón, ya es diferente. Había un Señor que le decían el lobo del puerto. Todo el mundo se faltaba. Cuando veía a ese hombre, los niños se escondían, corrían la gente, corría y se escondía. Era algo terrible. Pero un día, este hombre encontró a Cristo. Un día este hombre encontró al Salvador de la vida. Un día este hombre encontró a aquel que cambia al ser humano. Aquel que borra los pecados. ¿Y saben cómo le pusieron? Le pusieron el cordero del puerto. El cordero del puerto. Aquel hombre que su esposa, sus hijos, todo el mundo sufría por su comportamiento. Ahora, la esposa vive en paz. Los hijos se sienten en paz. Porque Cristo llegó al corazón de este hombre. Este hombre fue transformado. Este hombre fue regenerado. este hombre fue cambiado. La sangre de Cristo lo hizo diferente. Ahora es diferente. Ahora esta vida es diferente. a veces la gente no entiende el valor que tiene la salvación, el valor que tiene el evangelio cuando llega al hogar. a veces la gente no entiende por qué la iglesia quiere tanto a su pastor. El pastor le enseña esas verdades. Le enseña cómo comportarse. En la iglesia se aprende de todo. ¿Sí, hermano? Decía un señor yo no sé como ese hombre que era de la calle que era programista que no sabía ni hablar y ahora es un hombre que habla libre y habla donde quiera. Llegó a la iglesia. Fue cambiado. Cristo lo cambió. Se educó. Aquí se aprende de todo. Aquí se aprende cómo comportarse en la casa. Aquí se aprende a ser buena paga. Aquí se aprende a ser buen esposo. Se aprende de todo y que no te la escuela se manda a estudiar. Aleluya. Ya llegan los jóvenes en chancletas, hermano. Pastor, lo único que tengo es que no te sacretica. Estoy desbaratado. Estoy descajarrado. Pero quiero a Cristo. Digo, no hay problema. Ya tu problema se va a resolver. Reciben a Cristo. Lo cambiamos. Lo ponemos lindo por fuera y Cristo lo pone también lindo por dentro y ahora la gente dice pero ese joven que estaba vuelto un disparate ahora está en la escuela ahora está en la universidad ahora es una bendición a la iglesia que se lo hace Cristo. Cristo es el que hace eso en el suelo nuevo. gloria a Dios. ¡Vive! Yo le digo los políticos en Santo Domingo gastan mucho dinero para ver cómo sacan a los jóvenes de la droga y de los vicios. Pero déjeme decirle que cuando un joven llega a la iglesia ya no quiere droga. Amén. Que cuando un joven llega a la iglesia ya no quiere alcohol. Que cuando llega a la iglesia ya no quiere fumar. Deja el cigarrillo. Yo tenía tantos años de irse fumando pero ahora ya no necesito eso. Yo tenía tantos años una señora que su hijo se convirtió allá que llegó en muy mala condición. Le compramos ropa le pusimos corbata le pusimos de todo lo pusimos a la escuela y me dijo mi hijo encontró un papá ahora. Mi hijo no podía entrar a la casa porque se llevaba el televisor detrás de él. Se llevaba todo lo que había. Ahora mi hijo entra a la casa puede entrar al aposento puede acostarse en mi casa porque mi hijo fue cambiado transformado por el evangelio. Eso es lo que hace el evangelio. Que bueno. Por eso cuando somos evangélicos de verdad no volvemos a ser. Amén. Yo le pregunté un día al Señor ya somos matutinos todos los días. Aquí yo busco un poco de difícil hacer matutinos porque están muy lejos la gente. Pero ya estamos todo el mundo cerca todos los días en la mañana de matutinos van 50 van 60 van 30 y lo matutino es una bendición. Yo le dije al Señor Señor ¿por qué la gente te deja? y Él me dijo esta palabra a mi corazón ¿alguna vez has pensado dejar a tu esposa? No Señor nunca ha pasado eso por mi mente y me dijo ¿sabes por qué? Tú nunca has pensado dejarla porque tú la amas y si el que me ama el que me ama nunca piensa dejarla. Aleluya. El que me ama a mí por su mente no pasa la palabra de porquense el que me ama sigue hasta llegar a Canaán sigue hasta llegar a la tierra prometida nada ni nadie nos va a detener entonces esta primera bendición que el Señor nos da nos perdona nos limpia ¿por qué le vas a hacer la cantante? La musiquita le avisa ok oiga bien es la primera bendición que recibimos cuando venimos al Señor somos limpios tenemos paz dice Romano 5.1 justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿qué justificación? la teología lo define como el acto divino donde Dios como es y Cristo como abogado de cada justo no podemos justificarnos por nuestra propia sobra pero cuando venimos a los pies del Señor cuando nos rendimos a Él el Padre le dice el Hijo le dice al Padre yo derramé mi sangre por Él allá en la tierra si yo le pregunto la complicación esta tarde ¿qué hay en el cielo hecho por los hombres? que usted me contestaría ¿qué hay en el cielo hecho por los hombres? nada ¿hay alguien en el cielo hecho por los hombres? la santa de Cristo y Él le dice y Él le dice Padre mira miseria yo derramé mi sangre por ese hombre mira miseria por eso la justificación es el acto divino donde Dios como fue y Cristo como abogado en tercer yo derramé mi sangre por Él y el Padre dice yo lo perdono era libre era libre ahorita la hermana a la que estaba cantando dijo algo que me gusta a veces decirlo en la iglesia los ángeles se revienen en el cielo para escuchar la iglesia y Jesús le dice esa fue la gente que yo pagué el precio por eso esa son la gente valió la pena este sacrificio esa son la gente que yo derramé mi sangre por ella que desde la tierra levantan sus manos desde la tierra levantan sus corazones y adoran al Rey y al Rey y Señor los Señores vale la pena ser vandélico tengo más de 42 años sirviendo a Cristo y puedo repetir las aquellas palabras que Dios Policalpo nunca me ha hecho mal ¿cómo podré mal decir su nombre? nunca nunca no ha hecho mal siempre está dispuesto a hacerlo bien gloria al Señor usted y yo tenemos que mantener esa armonía esa relación David David estaba consciente por eso dijo Señor no aparte de mí tu santo Espíritu segundo éramos perdidos éramos pecadores no teníamos vida estábamos muertos pero Jesús no ha dado vida eterna primera nos bendice no une con él esa armonía nos reconciliamos y volvemos a tener porque déjeme decirle que el cristiano verdadero vive una vida de paz si usted ve un evangélico aquí estoy llevándome que no me trajo y todo el tiempo una queja una queja ¿cómo es posible? si Cristo vive en tu corazón tú no puedes todo el tiempo estar quejándote estoy mal estoy mal y nunca está bien no los que le sirven al Señor todas las cosas le ayudan también al reino de Dios y su justicia es verdad pastor que en la vida pastora hay un tiempo que se llama el tiempo de la vaca flaca si hermanos los pastores tenemos un tiempo que sufrir con la pastora sufrir muchísimo esa pastora esa joven que yo pase aquí en su primer embarazo tuvo nueve meses una sola batista yo pagaba 25 pesos en casa cuando me casé con ella y tuve que entregar la casa estaba los 25 pesitos yo le pagaba pero nunca se quejó nunca nos quejamos y ya no hay vaca flaca las vacas están todas gordas si hermanos porque de verdad hay tiempos difíciles pero toda la vida no es difícil las cosas tienen que cambiar allá han llegado gente a la iglesia de Baratado Dios los ha bendecido han prosperado son empresarios tienen de todo y llegaron porque es que Dios promete hoy a día Él te dice si tú vienes a Él Él te bendice y te bendice y te bendice a su tiempo y después te da la vida eterna porque eso es lo bueno de este evangelio que cuando terminamos acá que esto perece esto no permanece esto no es eterno la parte biológica la parte humana se acaba pero entonces entramos a la parte espiritual o la parte celestial porque la vida comienza cuando termina cuando la vida biológica termina entonces que comienza la vida jovena si hermano por eso Pablo dijo que el morir en Cristo es la ganancia mire cuando estamos en el Señor no hay temor aunque hay alguna gente que tiene mucho miedo a la muerte yo conversé con un doctor y el doctor ¿cómo se comportan los evangélicos cuando se están muriendo? ¿y cómo se comportan los inconversos cuando se están muriendo? mire pastor allá llegó una señora como con 70 años y me dijo pastor el doctor por favor no me ponga medicamento yo quiero ir al descanso de ella mi familia me trajo aquí a la guinga pero yo quiero estar con el Señor y llegó un joven que no era cristiano ay doctor muero ay doctor no me desmoron los dos con el mismo problema del corazón me dijo la señora se fue para su casa y el joven se murió la señora ya anciana que llegó con esa pero llegó tranquila descansando confiando en el Señor nuestra vida descansa en el Señor nuestra vida está escondida en Dios a veces nos llaman conformistas no es que estamos seguros en el Señor esa gente es uno conformista no es que hemos conocido a Dios hemos conocido al Señor entonces el Señor nos bendice una buena relación con el Señor una reconciliación un perdón pero también nos dice te doy vida eterna hay un drama no se si ustedes lo han visto se llama la subasta de un alma es muy conocido ya hay hermanos de Puerto Rico o hermanos del framboyán en vez que se llaman los defensores de la fe cuando el fe iba a San Pedro para correr y daban ese drama Satanás ofrece placeres muchas cosas ofrece Satanás pero al final cuando le dicen que tú ofreces para la eternidad él se pone a cagar no sé qué va a hacer pero Cristo dice yo te ofrezco vida y vida eterna porque es verdad que a la carne le gusta el placer es verdad que a la carne le gusta estar en el mundo pero qué garantía hay después aleluya las cosas del mundo pasan y su deseo para honrar a Dios nos garantiza vida y vida eterna sabe una cosa que cuando los discípulos fueron a evangelizar que el Señor lo mandó por allá y fueron esto es terrible Señor veíamos como caía los demonios como la gente eso era terrible y me dijeron muy emocionados pero el Señor le dijo hay algo más importante hay algo más importante que es eso es que su nombre esté escrito en el libro de la vida de verdad es importante preocuparme por las cosas materiales hay que cuidar la familia hay que hacerle casa hay que hacerse profesional hay que hacer todas estas cosas pero hay algo más importante y es que nuestro nombre permanezca escrito en el libro de la vida y déjeme decirle que una de las cosas que a Jesús más le preocupaba en su estadía en su ministerio en la tierra era que hubiera una plena convicción en sus seguidores al pastor al líder le gusta que la gente esté consciente y no le pase como aquella donita que le invitaron a la iglesia y le dijo a su amiga mía acepta a Cristo yo estoy en la iglesia y no sé lo que estoy no tú tienes que saber en lo que tú estás tú tienes que saber lo que es la vida eterna tú tienes que saber el valor que tienes que cuidar tu salvación que tienes que cuidar esa enseñanza que te han dado que tú has recibido y que tienes y que tienes que mantenerla por eso el tema que pusimos es cuidando nuestra salvación un joven se fue de viaje a la India tenía dinero y por allá compró una perla la perla no estaba todavía pulida no estaba terminada y cuando venía cuando se viajaba en barco una regalión él venía en el vaivén del mar la tiraba la paraba la tiraba y la paraba hubo un momento que el barco hizo así y él hizo así y no pudo alcanzar la perla le dijo una señora usted sabe usted ha perdido un gran tesoro mucha gente mucha gente está dentro de la iglesia pero está en el baile no aseguran no valorizan no cuidan esta perla no cuidan este tesoro que se llama salvación por eso usted lo ve que son como las olas del mar que van y van y vienen y no cuidan con temor y temor la salvación el editor de los serreos dice es necesario es necesario es importante que nosotros cuidemos nuestra salvación pero hay algo más acá se va a terminar pastor hay algo más hay algo más Jesús nos une con el Señor nos da salvación y nos garantiza liberarnos de la condenación eterna hay mucha gente que dice yo me convertí no porque le tengan miedo al infierno todo el mundo le tiene miedo al infierno Jesús vino para deshacer la sobra de Satanás claro él nos da vida eterna pero también porque el infierno no fue hecho para el hombre fue hecho para el diablo y sus ángeles pero por consecuencia a causa del pecado el hombre va al infierno pero Cristo vino para librarnos de esa condenación él nos da paz nos da vida eterna y nos libra de la condenación eterna nos libra entonces ¿qué tenemos que hacer? cuidar esa salvación que hemos recibido no podemos estar vacilantes Dios quiere que nosotros disfrutemos que cuidemos nuestra salvación y que disfrutemos del evangelio yo decía una ocasión que hay gente que no está disfrutando del evangelio da en la iglesia pero no está disfrutando a toda capacidad porque no se ha entregado allá se hizo una vez una actividad de harina de maíz y yo no sabía mi persona nomás sabía cocinar harina de maíz con sal con azúcar y hacer una arepita y un locrito pero fueron la gente de la manicera y nos enseñaron cómo cocinar la harina de maíz de 120 maneras ahora sí podemos disfrutar a toda capacidad lo que es la harina de maíz hay gente que están por afuerita en el señor y no han disfrutado a toda capacidad lo que es el evangelio lo que es el gozo lo que es la presencia de Dios lo que es la seguridad y voy a terminar con esto cuando levantamos la iglesia frente a la iglesia había dos cabales habían tres el zorro y la embajada haitiana y comenzó la batalla el haitiano que no quería cerrar su negocio y a viajar para Haití el señor del zorro un señor de mucho dinero la iglesia le molestaba eso fui yo de ellos y a ellos le molestaban que nosotros la iglesia yo fui de donde fue la autoridad y di cuenta que eran unos corruptos todos ya se han todo vino las policías la mayoría de los policías son corruptos los fiscales son corruptos la mayoría son corruptos y el señor no vuelvo más a visitar yo me voy de rodilla hermano y según me contó alguien él fue a Haití a venderme a mí pero no me quisieron comprar porque yo era muy caro aleluya pero un día él me llamó con su machete terciado me dijo pastor pastor me voy de San Pedro ¿qué pasó? me dice Dios es más poderoso que el diablo usted ha ganado la batalla y yo no resisto no me voy gloria a Dios aleluya él me decía que hoy día no hay ningún cabaret solamente está la iglesia de Dios ahí está la iglesia de Dios honrando al señor se acabaron los cabareces se acabó todo gloria al señor porque Dios honra a los que le honran amén sea fiel cuál es su mandamiento oberezca a su pastor obrezca a su líder y descanse Dios gloria a Dios 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 los bendiga mis hermanos amén gloria a Jesús si no nos vemos en el próximo año nos veremos en el río de los cielos vamos a darle un aplauso más fuerte al señor gloria a su hermanos gracias pastor rosario por bendecirnos gracias por su esposa amén así que cuando uno se convierte a eso Cristo que ya lo hemos hecho todo no sé si va a estar alguien por acá el propósito de aceptar a Jesucristo es porque un día llegaremos al puerto que se llama la eternidad pero para llegar allí esa salvación hay que cuidarla tal como lo ha predicado el apóstol Pablo dijo que nuestra salvación hay que cuidarla con temor temor ¿sabes que usted está temorizado? con temor y temblor cuando uno experimenta ese estilo de vida entonces el enemigo no saca ventaja de nosotros porque el temor reverente a Dios siempre va a estar presente y debe indicarnos que no hagamos las cosas que nos van a sacar del evangelio así que es un recordatorio muy muy pero muy especial porque si perdemos la salvación lo hemos perdido todo ¿cómo? todo todo y todo es de lo que la nave así que es un consejo práctico fácil de entender sin complicación usted no tiene que anotar palabras y luego buscar en diccionario porque ha venido claro tal como el Señor hablaba claro así que le bendecimos en esta hermosa tarde tarde de gloria gloria al Señor en esta mañana en esta tarde en esta hermosa tarde yo sé que mi esposa se va a sentir contenta como estoy yo en este momento y muchos hermanos ya que conocen a esta persona que voy a mencionar me refiero a David David es el hijo del hermano Margarita y el hermano César colombiano ¿dónde está David? levanta la mano David gracias 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 gracias